Yuli, ¿aceptas el reto? ¡Sobres! Dani, ¿aceptas el reto? ¡Sobres! ¡Sobres! Resplando en la editorial Personajes, Katy y Jack Yuli, Dani El reto del día de hoy es que vamos a jugar con imágenes de terror Dentro de su texto hay frases, palabras que están subrayadas Durante toda esa frase deben de mantener una pose de terror Como de película, carteles, etc. ¿Están listos? Ok, sí, sí, sí ¡Sobres! 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 Cuéntame, Angie, ¿ya estás lista para este reto? ¡Sobres! ¿Qué onda, Yuli? ¿Ya estás lista para este reto? ¡Sobres! Súper bien, cuéntanos cómo va tu personaje, de qué va Mi personaje es una mujer, esposa de Jack, dulce, cándida ¿Y qué tal con el reto? ¿Te vas a asustar mucho o qué onda? Espero no caer en la ligera línea de parecer psicológica Pero sí, sobres ¿Qué onda, Dani? ¿Ya te sientes listo para este reto? Pues sí, sobres, listísimos ¿Y tu personaje, de qué va? ¿Quién es? ¡Wow! Pues... Un escritor Algo frustrado por lo que yo comencé a ver Un poco enojado con la vida Pero echándole muchas, muchas ganas a seguir trabajando Y ver qué puede resolverse Entonces, ahorita te vemos en tu reto ¡Sobres! Yuli, Dani, ¿están listos? ¡Sobres! No, no, no ¿Qué pasa? Tenemos que hablar ¡Encorajamos! ¡Está bien dicho, Jack! ¿Qué? Encorajamos Le encorajamos a que se siga escribiendo Y nos envíe su próximo... Da igual Ya da igual Escúchame Ah, sí Tenemos que hablar Sí, 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 dime ¡Escúchame! Sí, sí Por favor, ¿puedes? Sí, escucho ¿Puedes parar, por favor? Claro, Jack Dime Gracias Cariño, mira Después de pagar la luz Los materiales Los gastos del mes Nuestras finanzas van a quedar en... Cero Cero Sí, cero El cero absoluto La nada La ausencia Lo que no existe La integridad de Richard Nixon El dentista de Elvis Presley Cero ¡No hay que ponerse trágicos! ¿Y cómo quieres que me ponga? Mira la trayectoria que llevamos Es peor que mi expediente académico Ve El mes que viene estaremos en pérdidas ¿Y eso? ¿Eso? No lo puedo soportar, Carmen No le vamos a deber Nada a nadie Mi padre fue a la cárcel Por deudas Mi abuelo fue a la cárcel por deudas Mi tío está en la cárcel por deudas De pequeños mi madre nos dejó Comprarnos champú Porque teníamos deudas Con el de la tienda ¿No podemos despedir a alguien? No podemos despedir a nadie más Ya solo quedamos tú y yo ¿Podría cambiar nuestra suerte? ¿Cómo? No ¿Qué nos dice que esto no nos lo esté enviando la nueva Jean Austen? Una cándida adolescente Jean Austen Deseando que el mundo entero la descubra Nos lo dice el hecho de que no estamos en el siglo XIX Estamos en 1974 Y que esto no es Inglaterra, ¿eh? Y que nosotros no somos Thomas A. Jack Liberty Y que esto lo envía un hombre Oh, Jack ¿Dónde está aquel valiente emprendedor Que montó ese editorial para cambiar el mundo? En el fondo de la gráfica Ahí Y tú también Aunque no te veas ahí Un poco de imaginación, por favor Seamos positivos Esto podría ser de repente La nueva Emma De John Austen Imaginación Tengo que recordarte Cuántos ejemplares hemos vendido De ¡Susme! De Mary Walters Cariño Como dijiste lo mismo con ¡Sandy! De Margaret Crosby O Mercy De Esther Johnson O con Minnie O con Lucy Con Annie Con Elsie Con Connie Con Connie Con todos los títulos que hemos publicado Algo estamos haciendo mal No sé qué Pero es momento de parar Antes de que ¡Es esta! ¿Qué? El nuevo clásico americano del siglo XX Sí Claro, claro, claro Como Maggie Como Annie Como Christy ¿Cómo se titula esta? ¡Cary! Dios ¿Suena genial? ¿Cómo has dicho que se titula? ¿Deuda? ¡Por favor! ¡Ya exactivista! Lo intento En serio Lo intento Lo curo Lo intento Pero No me sale ¿De qué va? Pero mira Aquí dice que va Sobre Una mujer Una Una chica adolescente Que ¡Cindia! ¿Qué dice que una chica adolescente? Empiezo a tener La ligera sospecha De que La gente igual no está muy interesada en noveles sobre mujeres Podría ser Y esta le escribe un hombre ¿Qué sabrá un hombre de mujeres? ¡Si es imposible entenderlas! ¿Qué haces? Dijiste que no lo volverías a tocar Es que No sé ¿Qué hacen? Haz editor Un momento Por favor ¡Un momentito! Un intento solamente Imagina que eres Un editor Con olfato Con mucho olfato A quien le ha llegado una novela Mecanografiada Que Así de entrada No tiene nada que nos haga Haga pensar que esto pueda convertirse en un éxito ¿Qué digo? Un éxito En el gran Vestalero de los 70 Sí Tiene algo El título ¿El título? A mi ¿Qué me suena bien? Bueno El nombre del autor ¿Cuál es el nombre del autor? ¡Steven King! Suena fatal ¿Fataz? Suena a hamburguesa ¿Ah? ¡Ah! ¡Burger King! ¡A McDonald's! Pues si vendríamos la mitad de los libros que... De hamburguesas Nos hacíamos millonarios No No, 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 no ¿Me has pedido olfato? Pues ahí va mi olfato ¿Huelo? ¿A fracaso? Ese tío no va a vender ni un solo libro en su vida Te lo digo yo Con ese nombre Además ¿Tú crees que se puede enviar esto así? Está arrogado Lleno de manchas Parece Que hayan matado a alguien ahí encima Está así porque antes lo envió Harper Collins Ah Y se lo rechazaron Sí Así que lo empaquetó de nuevo Y lo envió a McGraw-Hill ¿Y se lo rechazaron? Sí Y entonces lo envió a Arkham House Y luego a Dollar Publications Y luego a Macmillan A Columbia Press A Desert Books A Fagbed Publications Merriam Webster Berson Holster Princeton Press Thomas Nelson Books Dios mío ¿Hay alguna editorial ahí que falte por enviárselo? Sí Nosotros Pero Tuve un momento No nos pide que la publiquemos ¿Pide qué? Por favor La tiremos a la papelera Porque la de su casa está llena a topes No No, no Es un envío Personal Personal Eso dice ¿Qué? ¿Qué? ¡Estime! ¿Estime? ¡Estime! ¡Estime! Es un antiguo novice Amigo Compa El cañero De la escuela Este ¿Cuántos años Con noticias De él? Dice que se ha convertido en escritor Ay, qué bueno Que aún no le han publicado nada Pero Pero Ay, que no pasará hasta que lo consiga Dice que estará Esta será su primera novela Quería que yo la leyera No la va a publicar nadie Así que me la ha enviado Dice que la escribió pensando en mí Que yo soy en realidad La querida de la novela Ay, qué tierno No es bonito, Jack A ver Déjame que piense Eres mujer Tenemos un hijo Tú estás decritiéndote Mientras lees Esa carta De ese Un antiguo amigo tuyo Ay, por favor, Jack Tendrías que conocer a Stevie Era el típico chico tímido Entrañable Le llamábamos Stevie La mascota Aún lo recuerdo Con sus gafitas de fondo de botella Su camisa de leñador Tinc, 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 tinc Ay, dice que Me voy a sonrolar Yo también Dice que soy su referente Su inspiración Que no piensa nadie más que en mí Dice Que ha empezado su segunda novela No sé qué de Estar en Lost Y que la mujer de la novela Vuelva a ser yo Y Que es esa cosa que yo he hecho En la vida real Y Que si la leo Me reconoceré Dice que lo sabe todo sobre mí Que Investiga Me sigue Me observa Respira el mismo aire Que yo respiro Dice que Candy ¿Qué le hiciste a ese tipo? Nada ¿Ah? Éramos amigos No le hice nada Éramos buenos amigos Algo Tuviste que hacerte Ese hombre Está obsesionado No le hice nada Era un amigo Le traté como a un amigo Como a todos Yo tenía muchos amigos Y me llevaba muy bien con todos ¿Y qué pasó Para que le dejaras de hablar? Nos cambiaron de escuela A todos Fue porque se quemó Toda la escuela Nos enviaron a lugares diferentes Perdimos el contacto ¿Y no has tenido contacto con él? No Hasta ahora Muy bien Pues vamos a meter eso en el sobre Y se lo vas a enviar de vuelta Con una nota que diga Que no te moleste nunca más Así de claro No me ha molestado Jack Jack Creo que estás mal interpretando El pequeño Steve Escribe una primera novela Me la he enviado Ya está No hay nada de malo Mira aquí dice Que va a escribir una tercera novela Que también irá sobre mí Dice que lleva tiempo queriendo escribirla Y no empezará hasta mañana Porque contará las cosas que Yo haga a partir de ese momento Dice Candy Eres mi vida Mi razón de ser Eres sangre de mi sangre Vísceras de mis vísceras Ese tipo es un psicópata No puede ser Este viera muy tierno Es que Es que lo estoy viendo ahora ¿Dónde? En mi cabeza Lo veo Con sus gafitas de fondo de botella Su camisa de leñador Sí De leñador Yo lo veo Viviéndose aquí Clamando los hachazos Tenemos que irnos Yo también lo veo ¿Qué? Ha llegado el momento Candy Esto es un desastre Un desastre Esto 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 Todo esto es otro desastre Pero si no lo hemos leído Déjame que me lo lea Déjame leerlo No No, 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 no Se acabó, mira Nos vamos a endeudar No No lo haremos No quiero pasar con eso Cerraremos el negocio Pero Jack Teníamos tantas ilusiones puestas en nuestra pequeña editorial ¿Y crees que a mí no me afecta? Me duele tanto como a ti, Candy Mira Estoy a punto de tirarme al alcohol No Ya No hagas eso Cariño Hay que ser realista Fue bonito mientras duró Sí Sí Pero esto Esto no puede continuar así Mira Esto Está herido de muerte Y nosotros también Jack Aceptar el trabajo ¿Qué trabajo? ¿Es de jardinero? No es de jardinero Es de Pero Está muy lejos Está lejos Sí Pero no iré solo ¿Qué? ¿Qué? ¿Iremos los tres? ¡Jack! Aquí no nos queda nada No tenemos familia Solo tenemos Un negocio A punto de entrar En deudas Y un loco con un hacha Que acabará matándonos, Candy Por favor Confía en mí Tú no puedes pensar Con claridad Ahora Pero ya Esto está afectando Nuestra salud A nuestro humor Nosotros no éramos así Tenemos que recuperar Nuestras vidas, Candy Ese sitio está muy apartado ¡Será solo un año! Pagas muy bien Con lo que ganamos Podremos irnos A vivir a California O a donde tú quieras Además Yo allí Tendré tiempo De escribir No he podido escribir Desde que nos metimos En Todo esto Cariño ¡Danny! ¡Necesitas ir al colegio! ¡Ahí no! ¡Danny necesita aprender cosas! Y que mejor que aprenderlas De su padre Nosotros lo enseñaremos Mejor que cualquier escuela Allí podrá jugar Mira ¿Cuánto sitio hay? ¡Mira! Hay un laberinto ¡Qué divertido! ¡Jugaremos a perdernos! ¡Yo lo perseguiré! ¡Hará mucho frío! ¡Me va a dar! Pues jugaremos dentro ¡Danny! ¡Podrá correr por los pasillos! ¡Anda! Que hay muchos pasillos En un hotel Que se ¡Lleve el teciclo! Si quiere Estaremos solos No molestaremos a nadie Está decidido Cariño Voy ahora mismo A la gestoría A arreglar el cierre No quiero perder Ni un minuto más Estuve cerrando Los asuntos Y me recogiendo todo Esta noche Se lo contaré A Dani Veremos Cómo le va A encantar ¿Me quieres, cariño? Sabes que sí ¿Cómo se llamaba el hotel? El Hotel Overlook ¿Verdad que suena bien? Ah, lo bueno Nos vamos de aquí ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo te fue con el reto? ¿Te sacó de sorpresa esto? Un poquito Había unas partes en las que ¡Ay, qué hago, qué hago! ¡Qué hago! Estaba muy divertida En realidad Me divertí bastante Y ya cuando había Unos silencios Era como de ¡Oh, me toca a mí! Bastante bien Me ha agradado bastante ¿Y a ti, Dani? Muy bien Muy divertido Vaya que Estar hablando de algo denso Y de repente Lespando Pues sí Es difícil Pero divertido Bastante ¿Y qué tan fanáticos Son de Stephen King? Porque aquí había Muchas referencias Sí, demasiadas En lo personal Digo, yo llevo Relativamente poco De conocerlo No he leído mucho de él Pero vaya Las historias El terror que maneja La referencia Toda la historia Desde en sí Dije ¡Ay, sí! Cada momento era Delicioso ¿Y Juli? ¿Conocías algún personaje? ¿Algún referente? ¡Híjole! ¿O te agarramos en curva? Me agarraron en curva Sí te sacamos un sustito Entonces a ti Sí, sí, sí Pues muchas gracias A los dos Por haber participado En sobres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!